El día del Señor El día del Señor cuando regrese Así como ladrón, ladrón de noche Él vendrá a llevar a lo escogido Al hogar que Él preparó Velad mi hermano, porque no sabéis Cuando vendrá el Señor Velad mi hermano, porque no sabéis Cuando vendrá el Señor Al anochecer, o a la medianoche O el canto del gallo, o a la mañana Al anochecer, o a la medianoche O el canto del gallo, o a la mañana ¡Aleluya! ¡Ese grito le júbilo! ¡Y a su nombre! Para toda la familia de Comandante Fontana ¡Fuerza, fuerza! El día del Señor cuando regrese Así como ladrón, ladrón de noche Él vendrá a llevar a lo escogido Al hogar que Él preparó El día del Señor cuando regrese Así como ladrón, ladrón de noche Él vendrá a llevar a lo escogido Al hogar que Él preparó Velad mi hermano, porque no sabéis Cuando vendrá el Señor Velad mi hermano, porque no sabéis Cuando vendrá el Señor Al anochecer, o a la medianoche O el canto del gallo, o a la mañana Al anochecer, o a la medianoche O el canto del gallo, o a la mañana ¡Aleluya! ¡Ese grito le júbilo! ¡Y a su nombre! ¡Para toda la familia de Comandante Fontana! ¡Fuerza, fuerza! Ya viene Jesucristo, viene pronto Dichosos los que lavan su ropa Para entrar en aquella ciudad Donde el pecado ya no existirá Ya viene Jesucristo, viene pronto Dichosos los que lavan su ropa Para entrar en aquella ciudad Donde el pecado ya no existirá Velad mi hermano, porque no sabéis Cuando vendrá el Señor Velad mi hermano, porque no sabéis Cuando vendrá el Señor Al anochecer, o a la medianoche O el canto del gallo, o a la mañana Al anochecer, o a la medianoche O el canto del gallo, o a la mañana O el canto del gallo, o a la mañana Al nochecer, o a la mañana Gracias.